a ver este vídeo está en wiki se va tengo una cuenta aparte que se llama wiki se va desmintiendo por partes así que éste no es un desmintiendo por partes así que omita la mamada que dice ahí de la mutación animal también omitan a este otro que dice cangrejo cocotero wey si no le sabes a la morfología no limita yo soy inteligente acabo de desmentir un vídeo en internet entonces si este vídeo no es para desmentir por partes para que estos para hablar del animal a eso me dedico wiki se va el animal directamente es un cangrejo de río y usted parece parece langosta así pero a estos animales se les llama cangrejo de río actualmente hay dos familias parafilética que se llama que no están relacionadas entre sí que engloban a estos animales llamados cangrejos de río uno es hasta co y dio y el otro es para hasta co y dio ok eso es lo primero que tienen que tener en cuenta a este grupo en general se le llama cangrejos de río que a su vez pertenecen a un grupo más grande llamado hasta co y des que básicamente es lo que sí le llamaríamos langosta marina y ahora ustedes me estarán diciendo pero wiki se va el cangrejo de río que se ve en ese vídeo se ve mucho más grande entonces podemos tener aquí dos hipótesis la primera es que hay mucho zoom en la cámara tienen el celular casi pegado en el charquito de agua y lo que es un cangrejo de río pequeño se ve mucho más grande y la segunda hipótesis es que si sea un cangrejo de río gigante porque si existen así que ya tienen ahí la respuesta